En esta ocasión estamos en el Centro Cultural y Biblioteca Utaza, en el distrito número 3 y todas las actividades que se van desarrollando dentro de estos espacios culturales tenemos áreas de danza clásica, de teatro, tenemos artes plásticas, así también tenemos otras áreas de coordinaciones externas, esto es en coordinación con la unidad de la mujer de nuestro municipio, estamos con peluquería en esta ocasión, en este mes tenemos alrededor de 3.252 asistentes en estos centros culturales por el mes de septiembre. Estamos contando con alrededor de 13 CRP, Centro de Recursos Pedagógicos, que están en los diferentes distritos, tenemos 6 centros culturales y bibliotecas, una biblioteca y estamos con un centro integral que está en Alto Lima.